La Asamblea Hemos deliberado armamente la Asamblea sobre la función de una visión a un profesional que no es la primera, que es un hecho trascendente, pero que preocupa y que es la continuidad de lo que viene pasando en las escuelas y es la violencia que ejerce el Estado sobre los trabajadores y sobre los pacientes que se pone en evidencia en los consultorios, pero nosotros lo que hemos resuelto vamos a solicitar un informe a las autoridades hospitalarias sobre cuál es la seguridad con la que cuenta el hospital y cuáles son las medidas que el Estado va a tomar en función de estos sucesos por la primera resolución, pero bueno, también por otro lado entendemos que esto quedaría contado si no hacemos un par de manifiestos nuestros reclamos más esenciales que son el salario y el coro de la antigüedad por lo cual pasamos en una campaña de juntado de firmas y una campaña pública para que toda la comunidad se esté al tanto de cuál es la situación en la que trabajamos en este hospital y que bueno, es nada más y nada menos que una forma más de violencia que el Estado ejerce sobre nosotros no reconocer la antigüedad, no reconocer los salarios por debajo de la caja familiar la personalización, la precarización bueno, ponemos en debilidades en esto para que la comunidad hospitalaria también participe en defensa del hospital ¡Atención!